Chiquilla cariñosa Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Con esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pasa lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón A eso da la mano, me llena de emoción Jumbia, sabrosita, compadre Y pura descendencia nomás Esa chiquilla que me gusta tanto Tiene unos ojos que me fascinan Mi corazón brinca de gusto Cuando ella pasa, volte y me mira Esa chiquilla que me gusta tanto Tiene unos ojos que me fascinan Mi corazón brinca de gusto Cuando ella pasa, volte y me mira Ella quiere conmigo, yo estoy seguro Pa' que tanto pensar, va luego, luego Y yo quisiera ser, su mero mero El dueño de sus besos, seré el primero Ella quiere conmigo, yo estoy seguro Pa' que tanto pensar, va luego, luego Y yo quisiera ser, su mero mero El dueño de sus besos, seré el primero Cuando ella pasa, me deja sin hablar Con esa cara de virgencita Su cuerpo es el de una diosa Con su cintura tan delgadita Cuando ella pasa, me deja sin hablar Con esa cara de virgencita Su cuerpo es el de una diosa Con su cintura tan delgadita Ella quiere conmigo, yo estoy seguro Pa' que tanto pensar, va luego, luego Y yo quisiera ser, su mero mero El dueño de sus besos, seré el primero Ella quiere conmigo, yo estoy seguro Pa' que tanto pensar, va luego, luego Y yo quisiera ser, su mero mero El dueño de sus besos, seré el primero Música 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 Música